Pasatista Eh, acá vamos a escribir la palabra QUERKL ¿Cómo es la contraseña? 2, 2, 2 Bueno, largamos una partida de QUERKL 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 Todos la saben jugar Necesito que vuelva Damián Y arrancamos el partido Más complejo de la historia Como eran todos Del mismo color o de diferente forma Del mismo color Y diferente forma O sea, tiene que ser Mismo color, diferente forma O misma forma, diferente color Ok Yo te recuerdo Wichi Digo, no me lo explicaste la primera vez Lo explicaste al revés Wacho Si, 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 sé que lo expliqué al al verreco Y cuando lo quise jugar la segunda vez Me quedo el cerebro ya chispoteado Y no lo pude jugar No, eso fue nacimiento, no me he jugado El refugio Y el chabón le echó la culpa a los demás Obvio Es tu culpa Bueno, yo puedo jugar tres cosas Bien, vos podes jugar tres cosas ¿A qué le toca? El jugador que tenga mayor cantidad de fichas Para poder jugar en una misma línea Es el que arranca la ronda Yo tres Yo también tres Bueno, entonces, ¿sabes qué? Empieza Damián que habló primero Dale Ok Y jodanse Por ser lentos, viejo Es su favoritismo que hay acá Voy a apretar el botón Draw Tiles Y te lo llevo a la mano Listo Ahora, para que voy a poner ese turn Ese turn Y tengo que sí o sí agregarle con un círculo Ah, no No, tenés que jugar un juego que combine con eso Perfecto, perfecto Pero no puedo jugar a un carajo Bueno, vamos a jugar esto y esto Así que son dos y dos o dos, dos y dos ¿Son cuatro o seis? Dos, cuatro, seis Cuatro puntos son esos Seis 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 Uno dice cuatro, otro dice Seis, seis puntos Tocó Roger Yo iba a mostrar algo, no debería mostrar Pero iba a jugar eso, mirá Mira Es que me puse un segundo como color negro y te vi la mano, entonces Seis Entre otras cosas Y tengo Un dos Y tres Cinco Bien Roger metió cinco puntardos Yo Tengo un elefante que se llama Que se llama tropita Acá en el contador se puede subir de a cinco, ¿no? ¿O no? Eh... Podés apretar sobre la T Y... No seas hijo de puta Poné esta estrella del otro lado, Witty Promoveme, Witty Eh... Remote Yes Qué garca Uno, siete Diez puntos Qué garca, por dios Cinco Tomá, para vos, Roger Uy, me gustó ese, lo voy a guardar Mirá Calzaba justo acá, reverendo hijo de puta, mirá Ah, yo sabía que había una calculadora que se llamaba a cinco Eh... Mirá No voy a copiar, mirá Y poné el cuadrado en otro lado, Damián No No... No quiero ahora Eh... Uh... Uh-huh Uh... O sea, te puedes sumar de a mil, mirá Te reto que hagas Voy a poner... Esto... A mí no lo puedo hacer Puedo eso ahí y pudo poner esto acá Uh... Mirá que impresionante Y son... Cuatro... Cinco, seis... Nueve ¿Por qué nueve? Son... Tres por un lado Cuatro por el otro Siete... Más dos, nueve Wow, qué bueno que son dos para la matemática Sí Ah, me toca a mí, ok Viste Eh... ¿Y esos son los amigos que tenés? Claro Si es que, bueno, lo considerás un amigo, eso es otro tema Y no sé, a ver, después de esto no sé, eh En realidad tenía redes desconfigurado Lo que era un amigo, ¿no? Pará, pará, pará Si los amigos no te dejan ganar los juegos, no son amigos Claro Aparte por poner una ficha, viste Mando la mierda a toda una relación porque puso una ficha en un lugar en vez de otro Bueno Tecnicamente votar un presidente diferente rompería una amistad en ese caso Eh Totalmente Totalmente Y de hecho, lo has hecho Ahora que me acuerdo Ya está, son dos, ya van dos, Witty A la tercera Pero... Ay, Dios mío, la puta madre No haya en este turno, creo No, es el mío No lo pasó nunca, pero... Bueno A todos, Witty, ¿cómo es lo del sábado que viene? Bueno, el sábado que viene tenemos el límite de 10 personas Eh... Va a ser básicamente lo mismo establecido Solamente que, bueno, todos con barbijo forzado Sí Eh... Y dividido en dos, en dos turnos De dos de la tarde a ocho de la noche, de ocho de la noche en adelante Perfecto Tengo que habilitar el meetup hoy O no, el mañana Porque, bueno, el cupo es hiper, hiper limitado Obviamente ¿Tenés ya los precios o todavía no? Eh... No va a cambiar el precio Va a ser el mismo precio solamente que dividido en dos turnos Claro Tengo que ver los precios de las empanadas Es verdad Calculo, habrá cambiado ¿Te dijiste qué día de la semana? El sábado En teoría yo, el miércoles Que voy a tener toda la gráfica impresa Ahí voy a dar la posibilidad que la gente venga Ahí está Ahí está Ok, ok, ok A ver, ¿qué me dejaron, manga de lacras? ¿Qué miras salir de acá? Sacá tu mano de ahí, eh Sacá tu mano de ahí Saca la mano, Antonio Que... Tome esta en la cocina ¿Entonces vamos a hacer esto? Saca la mano ¡Tamián! Bueno, a ver Me cuesta poner los tréboles ahí, eh Ahora sí... Yo nunca me repuse las fichas, ¿no? Me tengo que reponer... Pon... ponente A la derecha en la pantalla Al medio dice... Draw tile Ah, ahí está Perfecto Yo tengo una pared a la derecha Ah, mirá qué interesante... Mirá qué interesante esto Yo pongo esto acá Son... Ajá, ajá Eh... Lo voy a dejar ahí igual Son... Tres y cuatro, siete Eh... Sí, siete puntados Dos y dos son cuatro... Y dos son seis A ver... Si pongo esta... Son cinco... Si pones esta... Puedes llegar al embarazado Mmm... No entendí el chiste... Buah... Eh... Y tengo que explicar todo, che Sí, tenés que explicar todo Jajajaj ¡Ay, Dios santo! Bueno, sí, pongo esta Ya fue Eh... Entonces son... Cinco, listo Eh... Yo voy a poner esta... Y esta... Y son... Eh... Cuatro... 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 Ocho... Uhhh... Píralo... Píralo... Así cazadito... Un minuto de silencio por Riverito, eh... Roger, pasa el turno... Ah... Ah, no... No quiero jugar esta... Pero puedo jugar esta... Este tema... Que esta jugada es una... Poronga... Bueno... Vamos a jugar esta... Mirá... Cuatro puntos mugriendo... Uy... Uy... Está aburrido... Tom... Nah... Le pongo un poco de... Tom Tom Tom... Tom Bomba... Tom bomba... Me puse un poquito de onda O sea, yo puedo poner Esta acá Hasta que llegaba Femme nos largamos un partido No pasa nada Esta acá Y son 4 y 3, 7 ¿A cuál pusiste el círculo? El círculo y esa Sí, 4, 3, 7 Muy bien, muy bien Está complicado Diablos Los odio Los odio a todos Dios no puede ser que no pueda poner nada Tengo problemas Poder descartar cualquier cantidad de fichas Para agarrar esa cantidad O toda la mano es Todas las que quieras El tema es que tenés tu turno O sea, no juego Ok, y cuanta Descarto la cantidad que quiera, ¿no? Sí, vos las pones boca abajo Levantás primero Y después mezclás todos Los tirás de nuevo al... O sea, bueno Levanto Y pongo estas dos Acá adentro Bueno, algo Alguno 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 le va a... Para que mezcló Y alguno le va a tocar Boca abajo Entonces se nos van a tener Dargo 5 Míralo 8 Míralo, eh Míralo, eh Y le dejaste regalado Para que Witty haga 12 puntos Vos decís que tiene Uno rojito No Pero tengo que hacer algo Para que efectivamente No se pueda ¿Cómo impido? Creo que no podés, eh Sí, porque pone Azul acá y azul Y arriba como bloquea No, claro Con algo que no sea rojo Pero ¿Cómo bloquea arriba? No puede bloquear Las dos puntas Claro Ah, sí, es verdad No, no puede bloquear Tú Igual el otro círculo rojo Está acá ¿Cuántos hay de cada uno? Tres Tres Yo tengo uno Damián, es tu problema No el mío Hacete cargo No, igual yo voy a hacer esto No, igual yo voy a hacer esto Ah, mirá Te la estoy agarrada Se la está muy agarrada Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Eso vale 12, ¿no? Sí Pará, no Tengo Una mano genial Pero no puede ser que no la pueda jugar Ponga Barrar, barar, 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 buren Tom, no, Rocher No, tengo las 6 son, ¿no? Las que tengo la mano así Yo voy a jugar esta acá y hago 5 puntos Y otra vez le dejas servido a alguien Sí Ay, ¿qué falta? La flor esa rara La flor rara Esta Sí ¿A dónde le dejas servido? Acá, amarillas Ah Entonces, yo lo que puedo hacer Ahí No No, no No podés ponerse Ah, es verdad Bueno, ahí Y ahí A poco Ah, sí Sí, sí, sí Tres, seis Diez puntos Miralo Me salió carísimo hacer ese chiste Hmm ¿Tenés frío o cierro bonito? ¿Qué vas a hacer, DC Child? Yo voy a poner esta 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 La voy a poner acá Que son 4 y 2, 6 ¿No? O sea que llevo 44 ¿Qué? Terezembro 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 Eh, ¿puedo poner algo más? A ver No A ver A ver A ver A ver A ver No Bueno, no Son 12 ¿verdad? Sí Sí Bueno, y yo voy a hacer Salió bien lo que había planeado Voy a poner esto aquí Son 12, 13, 14 14 Son 10 1, 2, 3, 4 Roger, The Planificator Este juego es tan lindo Y tan choto a la vez ¿Cómo vos? No No, qué error 4 y 4, 8 ¿No te convenía ponerla del otro lado, esa? Usted se calla, usted se calla Viejo, lo de afuera es un depalo Sí, el Roger tiene razón, eh Sí, también tiene razón, pero, hey, gracias Bueno, a ver Que hago, ¿le regalo puntos a alguien? Regala, regala Regala No, no regala una chogota Entrega el marrón, digo, regala Bueno, entonces ya pasó el horario de protección menor Se supone que son las 20 horas, todavía no ¿Serán las 22? Es a las 22 de la horario de protección menor Bueno, voy a hacer Solamente Solamente Voy a hacer Debo decir que Es muy relativo, creo que los menores hoy día Hablan peor de lo que hablo yo, así que Que pobre que sos, DC Child La televisión hoy en día A ver, si puedo sacar alguna acá Ay, no, se la quiero dejar regalarte No, no, no It's very difficult Bueno, sí, ya fue Entonces son 5 más 6, ¿no? 11 No, pará No, no, 5 más 4 5 más 4 9 Ah, yo no puse esta Qué boluda Qué boluda Qué garcha, guay Pasar Te garché Sí Bueno, en algún lado del mundo Ya no hay protección menor Así que Puedo regalar ahí ¿Qué falta ahí? Falta ese Estamos todos muy parejos Voy a cambiar fichas Sí, voy a cambiar fichas Este es un partido que voy a perder horriblemente Eso espero Eso espero No, para cambiar fichas las gasto No sea derrochor No sea derrochor Y cago Y cago Me cago Listo Y Cuatro puntos. Ahora viene esto, la concha del mundo. ¿Eh? ¿Con esa boquita decís mamá? ¿Con esa boquita te va a arrodillar si te...? ¡Epa, oiga! Se arrodilla y dice mamá. ¡Claro! ¡Mamá! ¡Mama! ¡Da! ¡Mama! ¡Qué básico! Por... simple. ¡Ay! ¡Ah, pará! ¡Estos dos colores son diferentes! ¡Oh, oh, oh, por dios! De repente tenía sentido. Pongo este ahí y pongo este acá y hago... ¡Noooo! ¡Míralo, eh! ¡Esto es seis y doce más por completar los seis, ¿no? Son doce. No, en total son doce. En total son doce, listo. Encima nos quiere robar más puntos todavía. Sí, no voy ganando. Va ganando otro. ¿Cuánto va? Ah, ahora voy ganando. Va ganando. Va ganando. Va ganando. Che, el... El Kingdom Death Monster, ¿les gusta a ustedes? Nunca lo jugué. Me gusta la onda, en particular el KDM no me gustó, pero el Townsfolk, te digo que está muy bueno, muy divertido. Me encanta el arte, el arte de ese juego. ¿Viste? ¿Viste esto acá? ¿Has visto? Son cuatro, seis. Sí, señor. ¿Hiciste doce puntos ahí? ¿Ocho? No, seis. Ah, pensé que habías completado este. Ok, a ver... Si me dejaron algo... Le pusieron un montón de laburo a las minis. Sí, está... Good Quality. Esto es de Star Wars. Sí. A ver si puedo poner un... A ver, este... Ah, casi, 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 casi. Me llamó la atención Dark Nalgus. O para, si pongo este... Son... Tres más cinco, ocho. Ay, me encantaría poner uno más, pero no me deja. A ver, a ver, para. Buenardo de la noche. Ay, no. No, ya está. 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 Bueno, voy a hacer lo que tengo que pensar. Agos... Tres y tres, seis. A la cara de un la hicieron igual. Andre, ¿dónde pusiste qué? Yo puse esta y esta. No, ¿ves? La verde y la roja. Bueno, mirá. Pongo esta acá. 12 puntos. Qué hijo de puta. Está el Darth Kermit. ¿Qué? Es muy bueno. Bueno, a ver, a ver, a ver. Gastón. O Gabriel. Ay, están todos a vuelta. Ah, mirá que interesante. Puede ser alto regalo para alguien, pero bueno. No, no, pero igual, si alguien pone algo acá. Son cuatro. Y dos hay dos. Señor Morelo. Tom Morelo. ¿Eso fue un chiste? No, no fue un chiste. Ah. No sé el apellido de Tom, entonces es Tom Morelo. Mi apellido es A.T. Mi apellido es A.T. Grimps. Ay, Dios. Siempre me faltan cinco pal P. Acá no, acá no. Por ahí estás tratando de ir a algún lugar muy caro, por eso. Puede ser. It's possible. Es imposible esto. Tan, taran, tan, 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 tararararam, tararataran. Dejá de regalarle cosas a la gente A mí me gusta la gente Que cuando concreta ¿Qué falta ahí? No, no tengo eso ¿Qué hiciste? Cinco puntos nada más Uy, que se está relamiendo ¿Cuáles metiste vos? ¿La Zunama? Esta se la metís a ver Hay que agarrar tiles, Tom Bueno ¿Quedan todavía? Quedan un montón ¿Quedan un montón? ¿Alguien va a recibir una mini? Dejá a la que la reciba Roger, ¿qué vas a hacer? Ah, Heather Voy a hacer esto que no sirve para nada No lo haga entonces Sí, sirve para molestar un poco Molesta bastante en realidad, no un poco Bastante Pero viste considerando lo que hiciste Roger Que fue de muy mala leche de tu parte Sí Add milk Acá está Este, ¿necesitabas qué color es? El verde El violeta es ¿Quién eres? Violeta Acá falta el verde y el violeta Correcto Correcto Y violeta todavía ni siquiera se jugó Hay uno solo Hay dos Tres No, de este hay uno Uno y uno Y de este Falta todavía ese Ok, 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 ok Ok Bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esta mierda Muy bien 6, 7 puntos Igual, ¿sabes qué? No está bloqueado eso, ¿no? ¿Eh? ¿Este? Sí Sí No, vea Digo, se puede poner acá el que falta Porque queda justo encima Sí, pero bueno No podía hacer otra cosa No, está bien, está bien Habría que bloquear ahí abajo ¿Y lo podés hacer vos? Sí, como poder puedo El tema es ¿Lo hago? El tema es ¿Lo quiero? Porque al hacerlo Le estoy regalando igual El punto sale Es imposible bloquearlo todo Sí, ya sé ¡Es imposible! ¿Qué? Bueno, pero ¿sabes qué? Ya fue ¿Sabes qué? Vamos a poner esto así Estoy regalando la osea Por lo menos Por lo menos lo bloqueo ahí Miralo, ¿eh? Ah, pará Tengo que apretar el botón Draw tiles ¿He recibido una mini? Sí Son 5 y 3, 8 Y ahí le dejé un regalito a alguien Sí, una gran cagada dejaste Y ahí eso lo completan con una estrella ¿Puedo poner algo más? Eh, podría poner algo más Otro círculo Otro círculo No Es todo Para el otro No diga nada No diga nada Yo sé Si lo ponés te lo bloquea al coso No es necesario Sí No, no bloquea nada Ahí la ayuda Sí, es que puedo poner un verde Ah, es verdad Pero si lo pongo acá ¿Me da más puntos? 12 12 más 4 Sí, 16 Bueno, me gusta Nada más Me gusta el arte Me gusta el arte Bueno, y yo No pegan lo que me sirve a mí, chicos ¿Por qué no lo pediste? Pedilo ¿Qué faltaría si pongo esto? Faltaría uno de estos ¿Y cuántos hay? Uno solo ¿Cómo jugar bien trabado? Hmm ¿Qué tal? Está bastante parejo el partido Sí Qué cagada, loco, esto Agarra ya, dale Podés hacer una jugada magistral Levantar puntos a lo idiota Y dejarme a mí regalados 12 puntitos por la onda Voy a hacer esto Y hace esa forrada No, 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 no ¿No puede? Ah, no, no Pará, me la agarré mal 4 y 2, 6 6 y 2 son 8 Y 8 16 16 16 16 16 17 17 17 18 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 28 26 27 28 28 29 30 30 30 30 30 ¿Dónde están los tréboles? Tirate un pedo a ver si sale Bueno Bueno, no, voy a hacer esta forrada, le voy a regalar 12 puntos a Damián Llevo 5, 7 puntos Tengo un cuadrado amarillo Voy a llevar 12 puntos, pero no de ahí ¿Sabes dónde te los podés llevar? Oiga, oiga Acá son 12 Y si pongo esta acá Son, para 12 más 5 17 más 2 19 Míralo, eh Damián pasó a primer lugar Míralo, eh Está muy complicado Completar esta partida El orto Los odio tanto Solo quería que lo sepan ¿Por qué tuvo que poner eso ahí? Dios ¿Quién? ¿Yo? Todos ustedes ¿Cómo no dar información? Claro Bueno 5 más 2 7 Ble Bueno Yo hago 12 y 2, 14 ¿Dónde? Y desde el último lugar Está traspasando Roger Para el segundo lugar Tercero No, ah no Último Perdón Tengo un tractor amarillo Tengo un tractor amarillo No 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 ¿Qué es eso? ¿Dart Vader? No, no, no Y que ni se te ocurra un canapé Mira No No Coma no hay A ver 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 No será mucho, che Vergüenza Debería darte A tu vieja le da vergüenza Presentarte en la sociedad Por encima Después Después de eso Después de eso Después de eso Me da cosa hacer esto Ay Me da puya 12 Y 3 15 Dale Cargate los puntos Pasale turno Me das vergüenza Deja Acá Sonó aputeada eso Acá Acá va esta Eh Bueno Eh Uno Dos temas Dos 14 Si 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 Dos y Te Bueno Puede que la regale a alguien oh cinco y cuatro nueve ¿Qué falta ahí? Falta puntualmente La estrella Que ya están todas Están todas ya Ah, están todas Entonces no le regalé nada Entonces acá puedo poner esto Puedo poner esto Y puedo poner esto Ya 13, 14, 15 Pero qué interés Yo no sé Solito y muy de Muy intelectual Me vienen tocando unas fichas Tan cochinas Que no tiene sentido Claro Ahí Laura me acaba de confirmar Que como mi vieja Eso en Santiago del Estero Es común Estuvo bien Estuvo bien En Santiago del Estero Es re común también ¿Cómo era? ¿Cuándo se terminaba? Cuando no hay más ficha Cuando un jugador Logra colocar La última ficha que tiene Ese jugador Se lleva 12 puntos Y termina el partido Ah, me he olvidado Lo de los 12 puntos La otra vez que jugamos No Es que cada vez Que explica este juego Witty lo explica distinto ¿Viste? Es buenísimo Quircle Este es un juego Que debería tener En el local Y no está cara El juego No Ah, mirá que interesante Esto ¿Te mostrará lo interesante? Giralás primero Giralás ¿No? Bueno Ahí está Te calmás Entonces son 4 y 4 es 8 2 Y espera Dejame ver algo Solo para cagar gente Por las dudas Por las dudas ¿Vio? Porque Ah Si por este Si alguien Justamente la amarilla O que falta Si alguien la mete Nace un piso Así que son 4 y 4 es 8 ¿Se acabaron las fichas? Igual Igual yo Estoy bien Si no va Si se acabaron Mirá Acabó Acabó Si La puse Y Se acabó Bueno Es lo que uno espera Eh Vamos Roger Mostranos Tus habilidades Sobrehumanas De pensamiento Fuera de la caja Out of the box Los odio Ah Gracias Nosotros también Yo pensé que tenía mi jugada Y me acabo de dar cuenta Que no No la tenía No Mirá la buena jugada Que me había perdido Boludo Bueno Voy a hacer algo Un poco interesante Para variar Pero lento Estoy bien Si va Ya perdí Ya Un poco interesante Es más Esto está acá Y hago 4 y 2 6 Y tírate por el balcón También Ya que estamos Puedo hacer una jugada Igual de interesante Que la de Roger Pero Pero no lo vas a hacer No Todavía quiero Analizar un par de opciones Extra 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 Dame Dame apesta Hoy va Los tréboles Correcto Ok Los tréboles Están ahí Y entonces No tiene sentido Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Y esta Tampoco Tiene sentido Como tu vieja Por Dios Que jugadas De mierda Que hay Dos Cuatro Seis puntos Y Y Witty Tiene Cuatro Fichas Y Horacio También Hmm Que gracioso Bien Que vas a hacer Damián Espera Porque un Marmota Me dio vuelta La ficha Yo pongo Esto acá Y son seis Puntos ¿No? Correcto Correcto Bueno Tal vez le rale a alguien Pero acá son Cinco Más Cinco Diez Justo Cuando acaba Ponerle azul Acá Y lo peor es que es eso Que estaba la otra Dando vuelta No sé Bueno Al menos lo puso Robson Si está Todo parecido Todo Todo Pajerito También A ver A ver A ver Si Yo miré Esa La veía Con mucho amor Y me cagaron Como de arriba De un poste Ahí falta La estrella Esa De seis puntas Que está Uno Dos Alguien tiene La Que va acá La estrella De seis puntas Es otra Es esta Un momento No 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 Amarillo Diablos Diablos Y alguien va a meter Los doce puntos De acá Eso me molesta Que te apuesto A que no Acá podés poner Esa que vos querés Un paquista Acá El cuadrado Amarillo Si pero es una Una jugada De mierda Bueno Te digo nomás Ah Ahí Y ahí Doce puntos Ok Pues no Al revés Hijo de puta Que lindo que fue Volver a ver Después de tantos años Hace dos días Vende vendetta Remember Remember The fifth O no Remember Te decía Witty Nadie va a poner ahí El verde Desde que falta Porque Aún Garca Va a hacer esto Y me parece Más que perfecto Que hagas eso Por supuesto La concha De tu madre 1, 2, 3, 4 La recalcada Concha De tu madre La recalcada La clásica Recalcada El tema El tema El tema es que no termine El juego Witty Ahora Witty Tiene dos Fincha La podrá Poder Once in a while ¿Cómo estás jugando ¿Cómo estás jugando La defensiva Hijos de puta Cómo están Todos cerrando La serie Todos estamos Intentando evitar Que otro haga puntos Esa es la meta Del juego No No Señor Igual Es posible Que alguno De ustedes Juegue Tres fichas Juntas Ya Te cago El lugar De la amarilla Me preocupa Tan poco Ese lugar Son Cuatro Más dos Seis Las amarillas Falta La amarilla Ahí Vale ¿Qué son Las puertas Del infierno? ¿Los dos arcos? Dos Y tres Cinco ¿Cómo? ¿Qué decías Tom? ¿Esto? ¿Qué son las Las dos puertas? No, es la H De la H Hermética Roger no lo parece Pero escucha Heavy Metal Duro y parejo No, es la H No, es la H No, es la H Bueno, Roger le queda una ficha A mí también A WT2 O sea, básicamente lo va a cerrar Tom ¿Es algo que me lo impidan? En algún lado En algún lado La se puede poner Así que Son 12 puntos Ponerla Para vos ¿Dónde puedo sacar puntos con el cuadrado? Que ya me cagaron la jugada O con la estrellita esta de mierda Que me queda Bueno, tres puntos Tricota Ganó Tom Bueno No No está grave Le saqué la ficha No Cagale a cada amarilla La puede poner No fue buena igual En algún lado La puede poner El tema es Si Si no saben Que tiene lo demás ¿Cómo saben que tengo yo? Vos tenés una fronaca Está acá Porque su ficha está acá Ay, por qué Ay, postudo Altavie Un segundo No, no Eso no Chao Flipió la mesa, eh Flipió la mesa ¿Qué son? Cuatro Y dos Seis Y seis y dos No sé Yo me perdí Mira, si no fueron 12 puntos Empatamos A ver Si hubiese sido cinco Claro, empatamos Sí, señor Y yo tenía la que me dejaste acá Igual no me sirvió para nada Tenía 120 y no llegaba No podías ponerla ahí igual No, ya sé Por eso Porque me cagaste Ah, de verdad Esto es lo que dice El que era el primer La mesa te lo da a cuesta Mira Esto es Más suave Más Entrañable ¿Sabes cómo me la bloquea? Hijo de puta, eh Bien ¿Listo? Termina el partido A ver A ver ¿Para qué estamos? A ver El Lost Dreams of Arnak El juego nuevo De Check Games A ver ¿Para cuánto es? Lo juego una vez Está Está bastante bueno Ponela No te olvides Que está Femme Sí, sí Por eso Quiero ver Para cuánto es Quien al medio Femme Por si algo yo Femme al medio O Vos te morí de gana No, quiero ver Porque me agarró la 2 Y no es para 4 Y bueno, mientras tanto Lo cargo Pero no creo que sea Arnak Sí Para 4 Bueno, entonces Veamos Yo ahí chusmeo A ver Según cantidad de jugadores Nemesis Nemesis No, paso No, Nemesis no le gusta A WT Si lo quieren jugar Lo jugamos Yo no soy fan del juego Puedo Puedo explicarles Corona de Hierro Porque Porque lo tengo acá disponible VT Culture Nunca lo jugué Yo tampoco Lo jugué una vez Creo que sería sencillo Explicar Junté 2 Winter Que somos 5 2 Winter puede ir Muy bien Sí señor Dale Total No veo a nadie Desesperado por jugar nada ¿En el chat ¿En el chat pusieron algo? No, no En el chat pusieron Oh, qué lindo un Zombicide Zombicide Nunca lo jugaba Qué lindo el Zombicide Yo Terminé dos campañas Hace un poquito Para, Zombicide o Devos Winter Están para Eh Pues saco Hace antes que Zombicide Yo sacaría a Devos Winter Zombicide me parece que está bien En 4 jugadores Y con 2 personajes Cada jugador Exacto O con 3 En 2 O sea, 2 o 3 Claro Pará, tengo gente afuera Que quieren jugar A ver Daniel A ver Alguien para lo que Estoy viendo Para no dejar a nadie afuera Están para Tichu Yo nunca jugué Tichu Ni sé cómo se juega Bueno, lo puedo explicar Y siempre escucho gente Que putea por el Tichu Es que es un tema Juegos entretenidos Pero Bueno, pará Es tipo ¿Viene euro? No, no Es un trick Nada Nos falta un jugador Para hacer 8 Y hacer 2 mesas de Tichu Porque Si no, nos separamos O hacer una mesa de Tichu Y 4 jugadores Que jueguen otra cosa Estoy viendo Otros juegos Que somos 7 París París podría ser Que es lindo Ahora saco igual Si buscamos Gente para armar Una mesa de Tichu Para los que estaban Buscando lugar Armo D2 Winter Con los otros 4 jugadores Que estén Si Saludos Winter Pero necesitamos Un jugador más One more player Ya sea para el de Un parás Para el Tichu Sabes cuál Voy a Sabes qué Voy a aprenderme El nuevo Dune Que dicen que La cantidad ideal Es 6 jugadores Y encima va a salir La película ¿Qué más querés? ¿De Doom? La serie No, la película va a salir ¿Película va a ser? Si ¿De qué? ¿De Doom o de Dune? Dune Dunas La clásica Mira, tengo un juego Que tengo ganas De volver a jugar Que jugué también una vez Build Fate Es de deducción social Pero tiene un twist Sospecho que te puede Ya gustar mucho Que tiene un poco De mitología No griega Pero medio mitología Ok No, no sé Otro así Que sea de 6 Igual si no responden El resto Sale de D2 Winter Ya que lo pidieron El Chicken Heist Es uno cortito Puede ir bien Para 6 Va perfecto El Whitechapel Whitechapel Funciona Pero me parece que es un juego Más de 3 En Whitechapel Que de 5 Pero Garde un montón El Whitechapel Si, a mi me gusta Pero si es verdad De a 5 Es como demasiado Va para el lado De los policías Es que en realidad Es lo mismo O sea Hay un policía Para cada uno Si Lo que pasa Que termina jugando Hay 2 Que no termina Con uno jugando Bueno Hay que poner la pila ¿No? Si Encima la esperada Que haga toda la gente Lo demás Y no hacer nada Ah Joder Me hicieron todo Un mapa de D2 Winter ¿No lo viste este? Está genial Oh Le pusieron Todo Si Feme ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si señor Bueno entonces Si Lo El tipo Lo vine actualizando Listo Ya sos Púrbura Pumera Phelps Bueno acá dice Advanced Menu ¿Qué dice? Wow Wow Que le pusieron Si si este Phelps El modder Le puso un montón Estoy metiéndole Muchas cosas Si Ya estamos viendo Colony No Crossroad Deck ¿Por qué no? Objectives No Los objetivos No tienen sentido Warring Colonies No tienen sentido El Crossroad Deck Los objetivos Algunos Todas las promos Todo el Crossroad Deck Survivor Deck Si Que vaya hasta 80 Cuéntame da lo mismo ¿Vamos a jugar con Bandidos? Nunca jueg Nunca jueg No voy a poner Raxxon Nada más Que me encanta Pero rompe un montón El juego ¿Y el de las mejoras? Y los Emprome Los vamos a dejar Bien Simple Menu ¿Quién lo jugó? Ahora Una hora De los 5 ¿Quién lo jugó? Los jugamos todos No tengo que explicar ¿Por qué? ¡Tú!